Francis Pinel, fui operada de mi ojo derecho por una catarata por el doctor Andrés Amaya, no veía nada como una cortina tapándome el ojo y después de la cirugía siento como si no era alcorrido esa cortina y estoy viendo muy bien ya me quitaron el punto y estoy muy tranquila no tuve ningún dolor y la recuperación ha sido muy buena y no he sentido ningún dolor